Por lo bien que te ves ¿Por qué nivel de mujer? Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo gira y tú sabes que es por él Por lo bien que te ves Que nivel de mujer Cuando yo te veo casar, yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar, siento que voy a explotar Por lo bien que te ves Que nivel de mujer Si me gana la timidez, por la forma en que me ves Y si comienzo a temblar, cuando yo te veo bailar Por lo bien que te ves Que nivel de mujer